Música Estamos inaugurando las nuevas instalaciones de Medenauto Santiago, que es la representación oficial para la ciudad de Santiago y ciudades limítrofes de Volvo. O sea, es una instalación creo vanguardista en su concepto de creación. Cumple con los más altos estándares de la marca. En tema de vehículo nuevo y SELE tenemos la nueva implantación del VRE y en posventa el VPS, que es un sistema de trabajo en equipo donde el mecánico, además de ser el técnico del cliente, es el asesor, hasta le llega a hacer la factura o generarla, incluso hasta cobrar. Para que todo sea más fluido y haya más información entre las dos partes. Que a la gente no le dé miedo venir al taller, porque un concesionario oficial tiene un valor añadido. A la hora de que reforzaren la revisión, de que es un técnico cualificado quien le está mirando su coche y que además tenemos ofertas como el servicio 2.0, que comprende, hoy un coche son software en el fondo, son ordenadores rodantes. Pues nosotros actualizamos gratuitamente todas las unidades del coche, además le damos un año más de asistencia en viaje gratis, le lavamos el coche y le dejamos un coche de sustitución. Y todo eso por hacerle una revisión a un precio competitivo. O sea que la apuesta ha sido importante, tanto en metros, en instalaciones como en recursos humanos, ya que hemos creado un equipo sólido y muy técnico y con mucha empatía hacia la marca. Llevo representando a la marca 39 años prácticamente, empecé de pipiolo, como digo yo, siendo menor casi. Entonces soy un hombre más de postventa que de venta. Y lo que sí he aprendido es que si a un cliente le fidelizas y lo tienes contento en el taller, es un cliente potencial a repetir con tu marca. De nada vale vender un gran coche si al final no le haces una revisión venecha y le cobras lo que no tienes que cobrar. Por eso mi apuesta ante todo es el servicio oficial, la postventa. El VPS, que es el concepto como le llamamos ahora en Volvo. Bueno, es una situación muy especial para nosotros porque llevábamos 10 años sin poder dar servicio en Santiago. Nos encontramos muy contentos de que el grupo de Merinauto, nuestro socio, que es también socio nuestro en La Coruña, vuelva a estar en Santiago con las mejores instalaciones y los mejores servicios. Y eso puede parecer publicidad, pero es real. El grupo de Merinauto está entre el top 5 de los mejores concesionarios de España en atención y servicio a nuestros clientes. Es un día muy especial porque además hay una relación histórica de la ciudad de Santiago con Volvo en Suecia. Me parece que ha complicado entender porque nuestra empresa fue fundada en el año 27 por un ingeniero y un economista que decidieron que los coches debían ser lo más seguros porque llevaban personas. Pero eso lo decidieron en frente de un plato de gambas el día de Santiago, el 25 de julio. Por eso además nos une tanto esa relación. Nos encontramos muy contentos de que puedan todas las personas que viven en Santiago acercarse, conocer nuestra gama de producto, nuestra gama de producto diésel-gasolina, nuestra gama híbrida, híbrida enchufable y el nuevo eléctrico XT40. Les esperamos aquí para darle el mejor servicio tanto en venta como en posventa como en vehículos usados.